La tarde de este jueves se dieron a conocer los principales ganadores del 75 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California, mismo que se llevó a cabo en las oficinas de rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Hola a usted que nos acompaña en esta transmisión del 75 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California y del tercer sorteo para colaboradores distinguidos. Nos encontramos en directo desde el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Baja California y estamos transmitiendo también a través de UABC Radio y por internet en www.u.imagen.tv El boleto seleccionado con el premio mayor de entre los 275 mil participantes corresponde al número 10.292 con el nombre de Víctor, mismo que se vendió en la Ciudad de Mexicali. Para el segundo premio de 6 millones de pesos fue seleccionado el boleto con número 242.435 con el nombre de Mónica, residente también de Mexicali. El tercer premio corresponde a un automóvil Mercedes-Benz GLK 2014. Fue seleccionado el número 182.017 con el nombre de Marta Alicia, residente del municipio de Tijuana. Durante el evento se encontraron los interventores Carla Leticia Ruiz Corrales así como Pedro Arredondo Salas, quienes dieron fe de la ilegalidad del sorteo en esta ocasión. El sorteo magno de la UABC entrega en esta emisión número 75 alrededor de 775 premios y más de 100 para el sorteo de colaboradores, señaló Pedro Román, jefe de promoción del sorteo universitario. La lista completa de los ganadores se dará a conocer en los principales diarios de la región el próximo domingo 21 de diciembre, en la que se precisará la totalidad de los premios y el número de boletos de los ganadores correspondientes. Con información de Sara Alcai e imágenes de Víctor Medina para la crónica.com